El es viudo, ella es soltera, harían una buena pareja. Es el color de la esperanza, de la juventud, de la ilusión. Pero papá, a tu edad, no me quejo, hijo, no me quejo. Un plan, os digo que tiene un plan, eso es imposible. El abuelo tiene un plan. El domingo por la tarde en nuestro cine.